Buen día, mi nombre es Dulce María Martínez Salomón, soy la directora del Bachillerato Informático Económico Administrativo, en el cual contamos con varios laboratorios. El día de hoy te voy a presentar lo que es nuestro laboratorio de tecnología, el cual cuenta aproximadamente con tres especialidades, lo que es la área de mecatrónica, la área de logística y la área de fuentes alternas. En este laboratorio, nuestros alumnos de bachilleratos tecnológicos realizan las prácticas de manera no simultánea, más que todo ordenada por tiempos y se desarrollan en todo lo que trabajamos a nivel de hora clase, lo trabajamos a nivel de práctica. ¿Es necesario llevar una práctica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque precisamente el alumno aplica los conocimientos y desvanece todas las dudas correspondientes a sus aprendizajes. El día de hoy te presento aquí, en de gran manera, nuestro laboratorio donde podemos establecer algunos conocimientos. Si gustan, podemos empezar nuestro recorrido. Muy bien, aquí tenemos dos de las grandes mesas que trabajan los muchachos técnicos en mecatrónica. ¿Qué vas a ver aquí? Bueno, vas a ver desde lo que son nuestras cintillas para poder trabajar los arduinos que hacen en su formación, en su práctica. El alumno de programación, el alumno de mecatrónica, tiene que salir con este conocimiento, el cual aplica con diferentes funciones la realización de estos proyectos. Tú vas a decir que son algunos materiales comunes. Claro que sí son comunes, más sin embargo, son necesarios para el trabajo de nuestros alumnos. Vemos lo que son nuestras tablillas de referencia. Nuestras tablillas se consideran para que el alumno pueda establecer los contactos electrónicos que puedan llevarnos a este gran proyecto. Así también contamos con algunos arduinos que son las memorias o los cerebros para poder trabajar. Entonces, nuestros alumnos hacen lo que es la programación para que se lleve a cabo cada una de las funciones. Este tablero aproximadamente duró en su realización, en su programación, lo que corresponde a dos o tres semestres, pero son de los alumnos más avanzados, ya que su proyección o su programación requiere cierto logaritmo para poderlo establecer. Y bueno, contamos también con algunos, lo que son nuestros desarmadores milimétricos, ya que como ustedes han de tener un poco de conocimiento, el alumno revisa precisamente a nivel muy exhaustivo lo que se refiere a sus grandes proyectos. Bueno, en esta estación tenemos precisamente algunos trabajos que han realizado nuestros alumnos y empezamos con la aplicación de nuestros prototipos. Nuestros alumnos deben de saber configurar algún carro de señalamiento o de sección de guía. Y la cuestión aquí es lo más importante, es la programación que se realiza en esta estructura. Tiene su memoria, se establece y estos carros deben de establecer la guía, continuar o seguir una guía para poder realizarlo a nivel también control remoto y en algunos momentos también a nivel de utilizar las fuentes de solares correspondientemente. Estos son prototipos en la realización donde entran los alumnos también de programación y los mecatrónicos como parte fundamental de sus prácticas correspondientes. Aquí tenemos también otros proyectos que todavía no están terminados, más sin embargo, están en su proceso. Son brazos robóticos en las cuales el alumno debe de, primero, realizar lo que se refiere a toda la estructura del brazo robótico a través de un proyecto, de un programa que se llama AutoCAD. Lo tiene que dibujar, lo tiene que establecer, posteriormente lo tiene que realizar, meter medidas, establecer funciones para ir realizando las piezas en una impresora 3D, armarlo y al final programar. ¿Para qué? Para que haga el movimiento que se requiere, ya sea un movimiento de pinza, ya sea un movimiento de levantamiento. Bueno, aquí es donde los alumnos terminan precisamente la función de su programación y su realización en mecatrónica y programación. listos para continuar en una ingeniería. Entonces, son algunos de las áreas que también trabajamos. También, a veces, se hace la realización de alguna compra, ¿sí? Y se revisa lo que son las memorias o los cerebros de funcionamiento. Este robotito es a nivel de fuentes solares. El alumno debe de saber cómo entra la fuente solar, cómo conecta, para qué funcione dicho robot correspondiente. Y bueno, estamos trabajando precisamente en que los muchachos tengan todo este conocimiento. Y esto lo hacen precisamente aquí en el laboratorio. Cada uno tiene sus maestros especialistas para llevar a cabo desde lo que es la función del diseño, la impresión y posteriormente el funcionamiento que corresponde.